Joder macho, papá, nos vamos a darle una guaracha Yo pensé que estabas reaccionando Estamos fines, estamos happy La nena quiere que le de la happy Ando hippie por tanta mari Pero loco, ando por ese cuerpo mami Omar, algo anda mal Pero tranquilo que andamos rula Y salimos de día, llegamos la Nike Yo siempre vestido de Adidas o de Nike Me gusta la vida mala, salí como hispana La nena que es buena, me dice que es mala Pero no le creo, sé que es una sata Y es que eso me encanta Porque ando con la nota en alta 180 ando por la pana Porque yo quiero tal y compana Y lo canta na, 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 na Rulay, siempre con la nota en high Ando vestido de Adidas o de Nike ¿Dónde estáis? Me manda la nena whole time Quiere verme por fight time Porque andamos con life for one Y la nena fan Tenemos blin blin, tenemos pan pan Escuchando funk, ando ratan tan Ustedes bla bla no son na, na, na Y la mano arriba de la nena mala Y eso está hasta abajo, que pasó lo trajo Si tu novio viene, a mi amor lo rajo Eso está seco, así que cupo y tajo Ando flaco, porque me junto con caco Y lo que hacen yo siempre lo canto Tanto, ustedes no son ni pa' tanto Porque andamos cuando... Esta no canto Rulay, por ti mi amor Playa y alcohol, pa'l mal humor Junto tú y yo, dale vámonos Deja ese bobo, dos monótonos Rulay, por ti mi amor Playa y alcohol, pa'l mal humor Rulay, por ti mi amor Rulay... Rulay, siempre con lana tan high Ando vestido de adiós de night, ¿dónde estáis? Y me manda la nena all time Quiere verme por FaceTime Porque andamos con life for one Y la nana fine Tenemos bling bling, tenemos pan pan Escuchando funk, ando rápido Santana, na, na, na Rulay, por ti Play, hay algo para el malo Junto tú y yo, dale, vámonos Deja ese bobo No, 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 no